Música Miles de uruguayos viven entre chapa y cartón Un techo para mi país, Uruguay, organiza una gran movida de recaudación Podés dar una mano Música Los que hacen los diccionarios deberían escribir la palabra educación mucho más grande Hasta podrían ponerla en la tapa Porque de la educación salen las mejores palabras de nuestra vida Convivir, crecer, amar La educación es necesaria para todo eso Para divertirse y para trabajar Para pensar y producir Y ser sanos Para cambiar Y sobre todo para ser libres Podríamos llegar a decir que la educación está en todo Por eso, vamos a construirla entre todos Debate Nacional sobre la Educación Participá Para comunicarse con Turil en todo el país Ahora es más fácil En las terminales de Artigas, Colonia, Tres Cruces, Rivera y Tacuarembó Si el asunto es con Turil, llame al 1990 Estamos siempre en línea para usted No lo olvide El teléfono de Turil en todo el país 1990 Turil Siempre pensando en facilitarle la vida Cuarenta y pico El programa de la gente que empieza a vivir De lunes a viernes De lunes a viernes recorremos todos los temas importantes para la gente grande En una revista conducida por Gustavo Martínez De lunes a viernes a las 17.30 Debe libre el poder de la gente El piso El milagro nuestro de cada mañana De la mano de Pepe Mancilla y sus cómplices Comenzamos la mañana de una manera diferente Al estilo de El piso De lunes a viernes de 9 a 12 Debe libre el poder de la gente De Montevideo para toda América Debe libre el poder de la gente Debe libre el poder de la gente Debe libre el poder de la gente Muy buenas noches Muy bienvenidos a un programa especial Un programa que bueno estaba titulado de una manera Pero los hechos, los acontecimientos de la jornada Nos han hecho cambiar un poco el perfil Por lo menos dedicarle unos minutos A estos acontecimientos A el comienzo de la justicia en el Uruguay En el tema de los derechos humanos Hoy fueron procesados los militares involucrados En los casos de Adalberto Soba De Alberto Mechoso Méndez Y de Washington Barrios Esto es el principio Un principio que bueno resultó con un suicidio Con el suicidio del coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Burati Que se suicidó cuando lo fueron a buscar Casi allí Cuando la justicia estaba por realizar su labor Quizás coincidentemente con las palabras De Gregorio Goyo Álvarez Prefería caer de espaldas Y no de rodillas El diario La República titula hoy Abrumado por el grito de los desaparecidos Se quitó la vida el coronel Rodríguez Burati Algunos hablaron de cobardía Yo debo decir que quizás sea Falta de dignidad Para afrontar sus delitos Falta de dignidad para decirle a la justicia Por ejemplo Como fue el momento en el cual condujo A María Claudia García de Gelman Desde la base Valparaíso Hasta el batallón 14 Luego de robarle a su bebé Para que le quitaran la vida Se llevó un secreto Se llevó seguramente la dignidad Y el honor Hoy en el Uruguay se comenzó a hacer justicia Y para ver lo que pasó Para ser más testigos de lo que ocurrió En esta jornada Bueno, le pedimos a nuestros compañeros Del informativo Este informe que realizó Diego Sorondo Sobre los sucesos Lo que pasaba Como se vivía En las puertas del juzgado de misiones El procesamiento de los militares Los acusados llegaron a la sede judicial Alrededor de las 7 horas 30 minutos Y declararon en medio de un fuerte dispositivo de seguridad Paralelamente militantes De distintas organizaciones sociales Los oficiales estuvieron presentes En las inmediaciones del juzgado A la espera de la resolución del magistrado José Gavasso Gilberto Vázquez Jorge Silveira Ricardo Arab Ernesto Rama Luis Maurente Y los ex policías Ricardo Medina Y Pedro Sandé Recibieron la sentencia del juez Luis Charnes Los oficiales fueron procesados Por los delitos de privación de libertad En concurrencia Fuera de la reiteración Y por asociación para delinquir En el marco de la causa Por las desapariciones De los militantes del partido Por la victoria del pueblo PVP Adalberto Soba Alberto Mechoso León Durarte Y Gerardo Gatti Y del militante Tupamaro Washington Barrios Quienes habrían pasado por el centro De detención argentino Automotores Orleti Los procesados Se retiraron esposados Del juzgado De las calles Misiones ¡Han nacido! 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 Bueno este era el testimonio De la jornada que se vivió Frente al juzgado De la calle Misiones Cuando el juez Luis Charles Y la fiscal Mirta Gense Procesaron Por asociación Para delinquir Y privación de la libertad A estos militares Y policías Que bueno Esta agonía duró Muchísimo tiempo Tenemos con nosotros Al senador Víctor Bayán El tema era Diego José Santana Pelayo Le vamos a robar Unos minutos A este tema Para dedicarle A esta jornada Donde Bueno También titulaba La república ¿No? Se cayeron las forres En este día Tan emblemático De la patota De la OCOA Sí Recién Mientras estaba mirando Ahora la grabación Que ustedes pasaban Estaba Estaba pensando Cómo me sentía Mientras lo veía Porque bueno Fueron tantos años Esperando Que esto sucediera Que seguramente Muchos de nosotros Nos imaginamos A lo largo De este tiempo Que íbamos a sentir Alegría O ganas de festejar Cuando estos acontecimientos Una vez por todas Se dieran Y Y no Lo que siento Sabes Lo que siento Estaba pensando Mientras veía esto En En la gente Que Que sufrió En aquellos años La gente Que fue víctima De De estos militares Estaba pensando En En sus familias En En sus hijos En sus amigos En el fondo Estaba pensando También en todos nosotros ¿Verdad? Lo que tuvimos que Que vivir Sabiendo Que esas cosas Estaban sucediendo En ese momento Y sintiendo Nuestra terrible Impotencia Que fue esa sensación Espantosa Que tuvimos A los que nos tocó Vivir Generacionalmente Estos Estos tiempos Pero también Estaba pensando Por otro lado En mis hijas Yo tengo dos hijas Mujeres Estaba pensando En mis hijas Que Una es adolescente La otra La otra está entrando En la adolescencia Estaba pensando Como esto De alguna manera Nos Nos reivindica Con Con ellos Con los que nos suceden Con nuestros hijos ¿Verdad? Porque lo que hoy sucedió No es solo Comenzar a hacer justicia Sobre los hechos Del pasado Tenía que Comenzar a hacer justicia Con los hechos Del futuro Con el futuro Que tenemos Que construir Para los que van A venir Después De nosotros ¿Verdad? No podemos Dejar a los que vienen El debe De esto Inconcluso Esta monstruosidad De 20 años Después De saber Que todavía No había responsables Que pagaran Por los brutales Delitos Por las aberraciones Que en este país Se dieron Entonces Bueno Si fueron Muchos tiempos Esperando Que estas cosas Comenzaran A suceder Y Y no las vivo No las vivo Cuando comienzo No las vivo Con alegría No puedo Nadie puede vivir Con alegría Circunstancias Como estas O como las que estas Generaron Lo vivo Con Como te decía Un poco Con sentimiento De reivindicación Ante mis hijas Reconforta Seguramente Las familias De Washington Barrio De Mechoso Méndez De Soba Sienten Una paz En el alma Los vimos hoy Nos dicen Que hagamos Una tanda Hay más Para hablar De este tema Al mismo tiempo Que Bueno Se comunicaba Se comunicaba El procesamiento De estos militares En el juzgado De misiones Se le estaba dando Sepultura Se estaba depositando En el depósito De crematorios Al coronel retirado Rodríguez Buratti Y así Habló El teniente general Iván Paulos Pero vamos a la tanda Y hablamos de esto A la vuelta De ella ¿Te gustaría acceder a un crédito De 10 mil pesos En 18 cuotas De 780 pesos? Que sí 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 Que sí 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 Banco Comercial Presenta Sí Un crédito instantáneo Hasta en 24 cuotas fijas Desde 2 mil A 25 mil pesos Haga realidad Sus proyectos De la forma más simple Llamando al 1991 Interno 1 O en cualquiera De las sucursales De Banco Comercial Aries Jean Diseños exclusivos A precios irresistibles Toda la moda En justicia 2363 Pedidos por mayor Contactarse al Telefax 208 8172 Envíos Al interior del país Aries Jean Irresistible Paulos habló Les decíamos Hace instantes Nada más ¿Qué dijo Paulos? Dijo que Rodríguez Buratti Era la primer Víctima Sangrienta De esta guerra Psicopolítica Dominada Por los Tupamaros Terroristas Que hoy Ocupaban Un lugar En el gobierno Dijo que era Una baja Del comando Una baja De esta guerrilla Desde luego Así él Lo está interpretando Y que los militares Debían tomar La palabra ¿Cómo ¿Cómo siente Usted Estos comentarios? Que por supuesto Es de un grupo Cada vez más minúsculo De la sociedad Pero Están por allí No merecerían Ni que me refiriera A ellos Esos personajes No No merecen Que uno Se refiera a ellos Me imagino Cómo se deben sentir Muchos de sus Camaradas de armas De aquellos tiempos Que ahora están siendo Juzgados Seguramente Gabasso Perdió la sonrisa Seguramente Muchos de ellos Estén sintiendo De que Y con razón De que De que Pablos En vez de hablar Debía estar él Prometido A estos juicios Porque ellos eran Los que Daban las órdenes En aquellos tiempos Eran los que tenían El poder Directamente Político De este país Los personeros Titulares De la dictadura De aquellos tiempos Pero No merece Cris No merece Que le dediquemos Tiempo La justicia Ya se están cargando La sociedad Y La historia Los va a juzgar Definitivamente Se suma a esta denuncia El senador El segundo vuelo De la muerte Un segundo vuelo Que hasta Hace muy poquito tiempo No era reconocido Por el ejército Pero que bueno Hoy Se reconoce Y seguramente En los próximos días El ejército Le aporte Mayores datos A la presidencia De la república En un nuevo acto De De Querer Que esta apertura Finalmente Se logre Si Y yo diría Que esto demuestra De alguna manera Por si algo faltaba Lo que Lo que hubo detrás De todos los hechos Que sucedieron En En aquellos tiempos ¿Verdad? Para muchos A muchos Les costó creer Que habían pasado Cosas como las que pasaron Que habían existido Homicidios Ejecuciones Desapariciones de personas Desapariciones de niños Vientres Que fueron utilizados Para procrear Luego para sacarle sus hijos Y ejecutar A sus dueñas A muchos Les costó Entender que habían Estas cosas O que habían sucedido Pero creo que El dato Este El dato final De que hoy se acepta Que hubo un vuelo Que trajo Desde otro país A compatriotas Que estaban en otro país Los trajeron aquí Y no uno Dos Veinte y pico Y luego Los ejecutaron Y que eso No se dio En el medio Además de la lucha Contra la guerrilla Que hacía ya años Que había terminado Muestra La atrocidad De poner la prueba final Absoluta A lo que fue Lo que fueron Las atrocidades Que en ese tiempo Se vivieron Pero yo Quiero volver A la A lo que te decía Anteriormente Yo decía Me siento De alguna manera Que me empiezo A reivindicar Con mis hijas Con nuestros hijos Porque le empezamos A dar respuesta Cuando yo les contaba Cuando nosotros Nosotros le hablamos A nuestros jóvenes Nosotros Lo de nuestra generación Y le hablamos A nuestros jóvenes De lo que vivió De lo que pasó En aquellos años Cuando la historia Ahora comienza a contarse Hay una pregunta natural Que nuestros hijos Nos hacen Y que nos tienen que hacer Y que nos dejaba Hasta ahora Sin respuesta Y cómo es posible Y cómo es posible Nos decían nuestros hijos Que ustedes hace 20 años Que se recuperó La democracia Y ustedes Nuestros padres Los mayores Y que en este país No haya pasado nada No solo es terrible Que se hayan cometido Esas atrocidades Lo que es terrible Además Lo sienten Los hijos Nos lo increpan Es que en este tiempo No haya pasado nada Con esas atrocidades Cuando nosotros visitamos Hoy empezamos Que les empezamos A dar Hoy les empezamos A dar respuesta Cuando nosotros visitamos La propiedad Donde había funcionado La base Valparaíso Allí vio una persona De origen extranjero Él no entendía muy bien Por qué íbamos a filmar A su casa Por qué íbamos a A querer ver Su propiedad Cuando finalmente Le explicamos La pregunta fue esa ¿Sabe? Esperaron tanto tiempo Exactamente ¿Qué pasó? Y bueno Pues lo que pasó Hasta aquí Creo que Nosotros tuvimos En nuestro país Como en los demás Países de América Latina Salidas de la dictadura En procesos políticos Acordados Que está bien Que haya sido así Porque pudimos recuperar Antes la democracia Pero en definitiva En esos procesos Acordados Los aparatos represivos Que habían ejercido el poder Las dictaduras Quedaron Aparatos allí Intocados Durante mucho tiempo Y de alguna manera Ejerciendo directamente La presión Sobre todos nosotros Cuando yo trato De explicar A los jóvenes Cómo fue Que se votó La ley de caucidad No me alcanza No me alcanza No me alcanza con decirles Simplemente Que yo estoy liberado De esas culpas Porque voté en contra De la ley de caucidad Tengo que decirles también De que muchos Que la votaron a favor Y me consta La votaron por temor Tanto en el parlamento Como luego En el plebiscito Cuando se ratificó popularmente Y no el temor personal Individualmente Solamente Yo sé De personas que Que sentían Que había que cantigar A los culpables De esas atrocidades Pero que en el fondo Sintieron la contradicción Que de alguna manera Se le planteó A nuestra sociedad La contradicción Entre La justicia Y la democracia Reconquistada la democracia Después de años De haberla perdido De alguna manera El mensaje fue Si no querés Que se vuelva atrás Y que volvamos A la dictadura No exija justicia Y no exija verdad Y entonces La gente se le planteó El dilema Terrible Monstruoso O incomprensible Cuando lo miramos Desde hoy Pero para muchos Insuperable En aquel momento De tener que resolver Esa contradicción Si quiero Afirmar la democracia Tengo que dejar De hacer justicia Barbaridad Como si pudiera haber En alguna parte Del mundo Democracia Sin justicia Verdad Cris Y bueno Esas cosas Son las que sucedieron Y esas cosas Son las que De alguna manera En la medida Que fue pasando El tiempo Hemos sido Podiendo Modificar Y por eso Hoy Pasa Lo que tenía Que haber pasado Hace ni más Ni menos De 20 años De todas maneras Es bueno Expresarle A todos aquellos Que mantuvieron Viva la memoria A los abogados A los abogados De derechos humanos A los familiares A los hijos A las viejas Este es un día Muy especial Que llegó Por el esfuerzo Por la convicción Por el amor Que las mantuvo Vivas Hacemos una pausa Y volvemos Con el tema Del día Salón Rosado Salón Rosado Y Mario Intercoafer Un estilo personal Diferente Dedicado Conozca la colección Intercoafer 2005 Nuestra atención Es exclusiva San José Casi Río Negro Para lucir Realmente seductora Tienes que llamarnos Al 901 3939 Mario Intercoafer Instituto Pásaro Con amplia trayectoria En enseñanza Le ofrece Concurso De ingreso Para bancos oficiales Preparación comercial Computación No puede perder Esta oportunidad Instituto Pásaro Teléfono 707 1333 Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño Cursos de Portugués Única institución Autorizada para la aplicación Del examen CELPE Si es portugués Brasil está En el ICUP 66 años De experiencia 18 de julio 994 Piso 6 Teléfono 901 1818 E-mail icubi Arroba Adinet Punto com Punto Ui Rebaglate Flores Plantas y Flores Envíos a todo el país Montevideo Sin cargo Ariel 4750 Sayago Frente a Moro e Hijo Sociedad Anónima Teléfono 359 7753 Gran novedad Reloje Shelton Con pantalla luminosa La más alta calidad Iluminamos tu tiempo Reloje Shelton Importa y distribuye El nuevo siglo Marcelino Marcelino Bertelot 1771 O por los teléfonos 204 2983 O 209 6587 Solucione de inmediato su problema de vivienda Oficinas y o vestuarios Contenedores modificados Especiales Para su confort Y el de su empresa Consulte a los teléfonos 288 8770 O al celular 094 106 009 Presupuesto sin cargo Respuesta inmediata Visite nuestra página web www.promomodulos.com Troca radiadores Fabricantes E importadores Radiadores originales Y especiales Para cambios de motor Condensadores Calefactores Intercoolers Maquinaria agrícola Y vial Reparaciones de todo tipo Aluminio Cambio de cajas plásticas Cambio de paneles Y servicio Consulte por los teléfonos 209 3810 O 208 9542 Marcelino Sosa 2839 Montevideo Rapidísimo Porque hemos perdido Mucho tiempo El siguiente es un informe Que recopila los datos De la prensa Sobre el caso De José Santana Pelayo Lo vemos Después lo hablamos Con el senador Víctor Bayán Que está realizando La investigación Porque sabemos Que algunos de los datos No son los correctos Lo vemos El informe primero Ana Pelayo Tenía 27 años de edad Se encontraba preso Por delito de hurto Y rapiña En tres meses Iba a cumplir Su condena Y recuperaría Su libertad Fue asesinado En el penal de libertad En un hecho Confuso El recluso Que había sido Trasladado Desde el CONCAR Al penal de libertad Para cumplir Una sanción Había presentado Varias denuncias Con importantes Consecuencias Para las autoridades Carcelarias Entre otras Sus acusaciones Derivaron En el envío A prisión Del ex director Del penal de libertad José San de Lima Por su responsabilidad En la venta Como chatarra De bienes Pertenecientes Al penal Santana También fue uno Fue uno De los que denunció Plantones Agresiones Sin justificación Simulacros De ajusticiamientos Y heridas Con balas de goma A cargo De guardia cárceles Del penal de libertad El comisionado Parlamentario Álvaro García Había recogido Estas denuncias Y las trasladó A las máximas autoridades Del ministerio Del interior Como consecuencia De ello El director nacional De cárceles Enrique Navas Fue removido Del cargo Y los guardia cárceles Que agredían A los reclusos Fueron sancionados En la oportunidad El diario De la república Titulaba Un preso Degollado Dos ex directores Cesados Y uno de ellos Procesado Guardia cárceles Sancionados Varias investigaciones Judiciales Una misma jueza Que encarcela A un ex director De cárceles Y por el otro Concede protección A un recluso Y un senador Que convoca A una comisión En forma grave Y urgente El senador Del espacio 609 Víctor Bayan Explicó Que la comisión Parlamentaria Que preside Seguirá Investigando Los hechos Adelantando Que habían aparecido Algunos elementos Nuevos Por ejemplo La información Que trascendió En un primer momento Sobre que el recluso Fue asesinado Por un corte De cuello En realidad No fue así Leí el informe Del médico forense Y allí dice Que falleció Como consecuencia De un emo Neumotorax Bilateral Y de acuerdo A la información Que yo tengo Dijo el senador Bayan El recluso Presentaba Varias puñaladas En el pecho Y en la espalda Es que Santana Pelayo Murió apenas Unos días Antes de concurrir A una audiencia Con la jueza De San José En la que iba A presentar Su testimonio Contra un funcionario Policial Que se encuentra Procesado Santana Pelayo Fue asesinado El martes 22 Y la situación En la sede penal Estaba fijada Para el martes 29 El recluso Murió por anemia Desangrado Tras recibir Varias puñaladas Y no se puede Descartar Que haya sido Atacado Por más de una Persona El senador Bayan Preguntó Tenía protección Judicial O no la tuvo Nunca Estaba solo En una celda O la compartía Con otros Reclusos ¿Por qué Alguien que denuncia Malos tratos En un establecimiento Carcelario Siga recluido En el mismo lugar Y no se lo traslada El comisionado Penitenciario Del Parlamento Álvaro Garcé Dijo que existían Muchas dudas Sobre la forma En que se produjo El hecho Que terminó Con la muerte De Santana Y aseguró Que cuatro De los amigos Más cercanos De Santana Pelayo Uno de ellos Su cuñado Habían sido Retenidos En sus celdarios Y no pudieron Acompañarlo En el recreo Lugar donde Fue ultimado Por otro Recluso Bien Empecemos A deshilachar El informe Y los sucesos Consultada La jueza Adriana De los Santos Confirma Que Santana Pelayo Nada tuvo que ver Con el procesamiento De Sandelina Ni siquiera Dice Declaró Como testigo Y este era uno De los puntos Que bueno Viene bien Aclarado Si en un momento Se había señalado Yo escuché Algunos informes Que se vinculaban Que vinculaban A Santana Pelayo Con ese procesamiento Yo no Quiero descartar Definitivamente Que no haya tenido Algo que ver Concretamente Si la información Que nosotros Tenemos No lo vincula Lo menos oficialmente A ese caso Santana Pelayo En su periodo Carcelario Yo creo que Santana Pelayo Había sido Remitido Al CONCAR En el 2003 Si no me equivoco Por lo tanto En estos tres años Que pasaron Había presentado Y participado En cuatro denuncias Que involucraban A funcionarios Policiales De la cárcel Y en algunos casos A presos Una de ellas Desde la información Que yo tengo Una de las primeras Fue las Que realizó Contra quienes Vendían Pasta base Droga En el penal Que en ese momento Estaba recluido Creo que esto Fue cuando estaba En el CONCAR Denunció la venta De pasta base Y la responsabilidad De funcionarios Policiales En eso Realizó también Una denuncia En el 2004 Creo Donde se hizo De un celular Que pertenecía A otro preso Y en ese celular Aparecían elementos Llamadas telefónicas Mensajes Que daban En el celular De correo de voz Y de Correo escrito Mensajes Donde involucraban Donde habían personas Funcionarios Y Presos Involucrados En el tráfico De drogas También dentro Del mismo Penal Y Remitió Ese celular Lo hizo llegar Por parte De sus familiares A autoridades Carcelarias Es el preso Que aportó Los elementos Vinculados A la fuga De otro preso De Soria Con complicidad Y denunció La complicidad De funcionarios Policiales Particularmente De un funcionario Policial En eso Que luego Fue comprobado Y fue Procesado Es uno De los presos Que hace muy poco Tiempo Había denunciado Ante el comisionado Parlamentario De los malos De los malos tratos Y particularmente De un funcionario Gracias.